Ñe, 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 compañeres. Ñe, 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 compañeres. Ñe, compañeres, compañeres. Ñe, compañeres, compañeres. Ñe, compañeres, compañeres. Compañeres, compañeres. Bienvenido a otro capítulo más de Los Compañeres. Es que mi pene la distrae. Está nerviosa, está nerviosa. A gusto, a gusto. Preséntelo, mami, quiero escuchar mi nombre de tu vocal. Pero, Michael, te está aquí como KGTV. ¡Ay! Se puso calzoncillo hoy. Yo no vi nada. Presenta, presenta, presenta. Tenemos dos invitados bien especiales. Uf. Este, ya ustedes conocen el panel, no tengo que repetirlo. ¡Ay, Kirani! ¡Ay, Kirani! Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, papi. Yoreli, Pichi, Sí. Y Niki Baby. Mira, nuestros invitados especiales son Michael Flores. Y tú das el nombre del otro. Y Jay Lexi, claro. ¡Eh! ¡Noseta! ¿Quién no sabe quiénes son ellos? ¿Eh? Ellos los conocen todo el mundo. Pero, ¿por qué tú conoces a Michael Flores? ¿Por el video fueteando o por la foto que sube ahora? Fíjate, yo nunca he visto el video fueteando. No, nunca. No. ¿Para mí qué se fue película de esa chamaquita? Eso fue viral. Fue viral. Yo como que escucho algo de eso, pero yo no he visto ningún video. Ay, te voy a hacer la bóloga que no. Se fue viral por todos lados. Pero yo no lo he visto. Se fue viral por todos lados. No, no, no. ¿Tú lo quieres ver? ¿Tú lo quieres ver? Oye, que no, aquí estamos muy gente. Ya. Voy a dejarlo a ustedes que monten el tema de que quieren hablar. Ah, diablo. Nosotros somos los invitados. Somos los invitados. Yo creo que ustedes digan primero. Pero no, mami. Nosotros te vamos a contestar las preguntas. Tú nos hagas. Ok, al revés. Pueden mandar sin miedo fuego caliente. Nosotros no tenemos miedo. Yo estoy nerviosa, perdónenme. Yo sé, cuando me mira. Mírame a los ojos. Cuando vaya a referirte a mí, a ver conmigo. Mírame a los ojos. Mírame. Oye. No le estés pateando la Jáula al Pipbull. Defiérdela a entre mujeres. Defiérdela. ¿Cual es el tema de hoy, pillón? El c***. El tema de hoy es. En verdad, en verdad, en verdad. FUE ¿Quién gana más mujeres en un hanqueo? De los dos. De los tres, porque tenemos gente que se quedore. FUE Tenemos al nuevo, tenemos al nuevo, tenemos al nuevo. ¿Por qué me quieren meter a mí? Tenemos al nuevo. El rookie, el que las quiere a todas. El rookie de Jeff, tú no estás arroscando, ¿me entiendes? ¿Para verle a un ángel o quién de ustedes dos conecta más a la real? Tú sabes que nosotros no andamos en esa película de estar compitiendo. No, no. No, pero este cabrón me gana. ¿Te gana? Pues mucho. Me gana porque yo no me gusta leer con mujeres así en público. Así que este se caga. Ustedes ven a Michael Flores, que Michael Flores, tú sabes, explosivo. No, no me gusta. A ver el más texto, así. Sí, sí. Él es como que más reservadito, más tranquilito, ¿me entiendes? De frente es tranquilo. Que no es lo que le aparenta. Si, pero estamos juntos, ¿tú sabes? Pues yo pensaba que el labioso eras tú, que el más atrevidito eras tú. No, este me manda a mí. Yo mando a este a que vaya. Tengo que ir yo para allá a verte, tú sabes. Pasa, güey. Si siempre estás, tú sabes tocadito. Uy, yo me aprovecho. ¿Sabes? Pero una pregunta. Cuando salen así juntitos, ¿por qué se inclinan? Por las chamaquitas, por las más o menos tres tonas. Las doñitas. A este le gustan las doñitas. Y a cero tolerancia. Doñita, ¿pero de qué edad tu range? ¿Qué edad tú tienes, mami? La... Pero... ¿Qué edad tú tienes? Este, cuarenta. Sí, mismo, esa edad. Esa es la perfecta. Ese es el número de la suerte. A mí me gusta el de cuarenta. Pero, pero, pero... No, pero... Entre treinta y cuarenta. Treinta y cuarenta. Ese es mi... Pero, espérate. Ese número conlleva un cuatro. Tú estás ready para eso, ¿no? Claro. Estás ready tú, que tú eres que te va a... No, tú eres que tienes que estar ready. Tú eres que tienes que estar ready porque tú fuiste el que dijiste que lo traje a afectadito. ¡No! No, es verdad. Nunca le han enviado el de atrás. Oye, verdad, verdad. Ustedes, ¿ustedes lo que son los que están rozcando así mismo? Esas mujeres de cuarenta años dan besos blancos y besos negros. No, yo te he hecho lo que me puede dejar mamán. Yo estoy claro. ¿Ale de usted besos negros? Ya yo me encanta. ¿Y el beso blanco? ¿Cuál es ese? Eh, que con tu leche te besen. Te besan, con leche. Que si tú le vengas en la boca... Bueno, si no hay Listerín. Te bajas, todo va muy bien, muy bien. O sea, ¿qué lo haces? ¿Y tú? No me beses. No me la voy a hacer con ella con la leche de... Ah, no, pero tú te vas a moblarlo. Ya, eso sí. No, no, pero sin tragársela. Que te la pase así. No, estás loca. Que tú te crees que... ¡Pase mi simpa! ¡Pase mi simpa! ¡Pase mi son! ¡Pero eres tuya! ¡Eso es mío! ¡Claro! ¡Tú es la tuya! ¿Qué pasa de lejos ahí? En verdad, en verdad, ahí tengo que salirme un poquito. No, no. Ha sido el hombre. Ha sido el hombre. Nunca lo he hecho. Mira, pero en verdad, en verdad, yo creo que estoy un pasito atrás porque no me gusta que hay mamá en el ****. No voy a decir que no me gusta porque no lo he intentado. ¿Te lo afecta? Me lo afecto. Yo me afecto desde... Si te lo afecta es que pasa gente. No, no, no necesariamente. Si te limpia la sangre es porque quiere que pase la agua. No necesariamente. Pero... Como dijo ahorita... Como dijo ahorita, no lo voy a decir nunca porque uno no puede decir nunca, pero... ¿Estás dispuesto a experimentar? Claro, sí, porque... Ok. Pero quizás es que... No sé, es que yo me imagino y no me gusta. Yo quiero ver, yo... A mí todo eso me da un poquito de miel y un caminito, más nada. No, mami, es que no me cuadra, ¿me entiendes? Y yo peo, yo peo nunca. Tampoco, pero si no me cuadra la lengua, vamos a un yo peo. No, pero a veces se sapa las mujeres. No, papi, se sapa. Yo siempre me trato de sapa. Hay mujeres que se lucen. No, pues es que... Yo soy una lucha. ¿Ya pasa? Es que yo lucha. Sí, sí. ¿Verdad te hablo claro? No, pero gala, pero ya tú ves. No es como a ti que te lo introducen. ¡Eres loco! ¡Eres loco! ¡Verdad! 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 No te lo hicieron bien. Ya yo lo dije. No voy a volver a decir. Ok, ¿por qué ustedes dicen que lo dicen bien? No te lo hicieron bien, porque a cualquier hombre que tú le mamá el culo le va a gustar. Exacto. Eso fue que no te lo hicieron bien. No te lo hicieron bien. Es que no lo sé, en verdad. Pero ¿y cómo carajo? ¿Pero si lo que tienen que pasar la lengua? No, no, no. ¿Qué tú haces? Ah, pues mamá el bicho es pasar la lengua nada más. No, 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 no. Es que ese es el problema tuyo que tú te creas porque le encuentres cuando haces lo mismo. No lambe bicho. Pero, pero, pero no es lo mismo porque hay mujeres que tienen sus trucos ahí. O sea, a mí me han hecho unos trucos que en verdad... Pero me gusta que tengas el chito y desarrollado. La que te la envió se p***a una floja. P***o. Eres una floja. No se lo lambiste bien. ¡Claro! ¿Y qué moja es? ¿Cómo tú lo harías? Que ahorita te explico todo eso. Lo que pasó fue que este fue al baño y se dejó un gasto de papel de baño. ¿Sabes lo que pasa con él? Lo que pasa con él es que él piensa que porque lengua es lengua toda va a ser lo mismo. Y eso no es así. Eso no es así. Eso no es así, papi. Tú cállate que tú no te has dejado todavía. Tú cállate. No me he dejado, no me he dejado, no me he dejado. Pero yo sé que la vez que me deje tiene que ser una experta porque no voy a perder tiempo, mapi. Tiene que ser una experta que me coge y me diga a mí y yo quede loco. ¿Exacto? ¿Cómo lloré? Tiene que ser una diabla que te mueve el bicho con bolas. Tiene que ser una cabrona. A él me gusta que me larman el culichi, pero en verdad no me gusta que me entiende como que te entiende. Te entiende, te entiende, te entiende. ¿Qué tal que me hicieron? No, porque lo que pasa es que ella se fue como que muy a fuego. Te pedió mucho. Ah, yo no me pongo en cuatro tampoco. Tú te pones en cuatro. Tú te pones en cuatro porque yo te vi en cuatro a ti. Es cariño. Es cariño. Es cariño por el frente. Y levanto el pie. Y levanto el pie. Y le agarro el pelo, ¿me entiende? Y la voy manejando. Por eso que a mí no me gusta el calvo. Tú y yo estamos en la misma página. A mí no me gusta el calvo por eso mismo. No, no, no. Tiene bastante... Los dos tienen bastante... Claro. Nunca me apuesto en cuatro. Es verdad, yo te veo en cuatro a ti, cabrón. Yo me voy a morir de la risa. Y si yo te veo en cuatro a ti, cabrón. ¿Qué usted cree que me va a dar? No, batería, cabrón. Usted enamoró de mí. ¡Laca! ¿Pero tú sabes qué? ¿Ustedes están parquísimos juntos? Un free for all. Un free for all. O sea, con... Hemos estado aquí y yo aquí. Es el mismo crimen. Ya está, ya está. Hemos estado ahí dando tablas. ¿Pero le andamos a la misma tipa los dos? ¿Al mismo tiempo? Sí. Pero, aparte sí. Sí, aparte. Estamos buscando. Es que en verdad nosotros somos un hijo de p***. En verdad no se nos va a parar el huevo. A este y a mí... En verdad, en verdad. Sí, que van a estar vacilando. Sí, sí, sí. En verdad, en verdad, yo una vez... A ver este cabrón tú, yo me voy a morir de la risa. ¿Sabes? Yo una vez vi a este cabrón. Es la U. Cabrón, y yo sin ver curioso. ¿Cuál es esa tonta? ¿Cuál es esa? La R.D. Ah, ya, ya, ya. A este cabrón le gusta como si fuera un... Un de estos cabrón. ¿Cómo se llama eso? Un fat man, ¿sabes? Se tapa completo. Porque a mí me gusta... Cuando yo chico con una mujer, a mí me gusta taparme. ¿Entiendes? Taparla completo con la ficha... A mí me gusta sudar. Me gusta sudar. Sentirme como un carol hijo de p***. Mientras estoy intentando, ¿entiendes? A culroso. Cabrón, ¿y qué pasa? Entiendes, aquí lo sofocaíta. Aquí lo sofocaíta, aquí lo sofocaíta. Cabrón, cuando el S le estaba metiendo a la chamaca. Pues mira, esa chamaca estaba en nuca, cabrón. Cabrón, cuando yo me asomé por la ventana, me asomé. Cuando lo vi, cabrón, me morí de la risa, cabrón. Porque él tenía con las piernas pa'arriba. O sea, esta es la pared. Papi, en la posición, en la posición que es. En la posición que es. En la posición de favorita. El cuello es lo que hizo que le aguantaba la del cuerpo. A mí porque es que yo le hago unas llaves bien cabronas. Este cabrón es el luchador. Este cabrón es el H en Triple H. Si él lucha va con Puyi. Ese es mi posición. ¡Eh! 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 ¿Quién es ese? Te vas mandando fuego. Ahora pues. ¿Quién es Uji? ¿Quién es Uji? ¿El que huyó? No sé, este es aquel cabrón. Mira, pero en verdad, es que esa es mi posición favorita. ¿En cuatro? No. Oh. Esa es mi posición favorita. No, papi. En verdad, en verdad. Papi, otro día, cabrón. En verdad, en verdad está lo claro. La chamaquita que tiene sexo en el mismo lugar que... O sea, si la chamaquita tiene sexo con él en el mismo lugar que estoy yo, ella está dispuesta a que también quiere que uno le meta. Exacto. Porque quiere que los dos lo... Claro. Y una vez, nos pasó eso, cabrón. Una vez me tocó papi ser el perrito guardián. Esperando. Cabrón, era full. Cabrón. Y en verdad, en verdad, papi, yo no aguanté. Porque la tipa llegó, pero llegó muda. ¿No hacía ni? Ella estaba timida, ella estaba timida, ¿me entiendes? Porque estaba gente al lado. Estaba flojo el cara. No hacía nada. Estaba flojo. No hacía nada. Si la tipa no gimió es que estaba flojo. A ver, tranquila, mamita. A ver, tranquila. A ver, tranquila. Ella está especulando. No estaba allí. No estaba allí. Fuera del cuarto. Al lado. Al lado. En la cama al lado estaba yo. Y tú estabas pelando, cabrón. ¿Sabes? Porque la que trajeron no pasó la prueba. Entonces, pues, se quedó dormido. No, no, no. Sí, sí, que tú no te fuiste con el pan ahí para la mano. No había más cuartos. No había más cuartos ahí. No, porque siempre nos quedamos juntos. Nos quedamos juntos. Pasaron cinco horas. ¿Qué pasa? No podía esperar afuerita. No tenía que esperar. Por eso es que yo estaba pensando. Estaba esperando afuera, cabrón. Ahí se hizo el dormido. Ahí se hizo el dormido. Para, para, para. Y por eso la chamaca lo que estaba haciendo era morder la almohada. Ah, bueno. No quería despertar. No quería hacer ruido. ¿Qué pasa? Pero yo me encabroné, papi. Yo me encabroné y le quité la almohada y le dije, mami, dale gime. Porque, ¿me entiendes? Se ponen bellacos. Él quería que yo escuchara que él estaba dando con fuerza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo estaba de lado. Mirando para allá. Mirando para allá. Durmiendo. Pero yo en un momento. Papi, tuve que prender el retrovisor. Para poder ver. Y escondido. Papi, escondido. Con el teléfono así. Mirando. Papi. Y le citaba. Compañeres, compañeres. Oye. Pero la tima gritaba uno. Papi, con cojones. Ahí sí que aprendió. Ahí fue que me despertó la curiosidad. Porque ella lo estaba gritando al principio. Y de momento cogía una confianza como si estuviera solo. Tú miraste cuando escuchaste el chapaleteo. Tu escuchaste el chapaleteo. Tu escuchaste el chapaleteo. Había un chapaleteo. Bla, 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 bla. Y yo dije, no puede ser, cabrón. Estaba dándole. Esa era la bola chocando. Y yo estaba así de lado. Yo estaba así de lado. Pero yo tenía miedo que ella me estuviese mirando. Ay, seguro, cabrón. Cuando le estaba dando bien duro. Yo lo miré y él me estaba mirando. Yo sé que esto es un higua de puta. No me puedo dormir con este porque me grabo. Me hace una maldad, papi. No es toda la mala que me ha hecho este cabrón. Mientras yo estoy chingando. ¿Entiendes? Yo estaba mirándola a él. Yo chingando y mirándola a él. ¿Qué pasa? Cuando él hace como qué? ¿Entiendes? Disimulando. Ya yo estoy mirando y nos miramos a la misma vez. Papi, ahí explotamos a reírnos los dos. ¡Cabrón! ¡Mira! Y que hizo la chamaca, cabrón. La te iba a hacer reír también. La te iba a hacer para reír, se me tomó el baño. Y no se le sabe un peito porque siempre conoce ríos porque se le sabe un peito. ¡Ah, chico! No, no, no. Pero, espera, espera. No, no. Bueno, una ceñita como tasti. No, porque en verdad ella no estaba para eso. Ah, no estaba para eso. Pero, espérate. Pero, espérate. Uno sabe. Pero, espérate. Un momento, que hay una mujer aquí. Pregúntame, pregúntame. Mami, que estoy chingando con un jehuey. Porque hay otros acostados en la cama, que más o menos, ¿me entiendes? Y tú chingando y gritando. Yo estoy en un cuarto donde hay otro hombre que yo quiero que me vea chingando y que se meta después o algo así. Pero ese soy yo. Está bien, pero no todas las mujeres son iguales. ¿Tú piensas igual? Si hubiera metido sorpresa, tú hubiese Gustavo. Únete. Ok, si estoy yo en una cama. Porque yo no voy a dejar solito ahí. Dale, dale. Dale, dale. Es como que yo... En verdad es verdad. Yo no estaba en esa nota porque si no, yo me pajeo. Al lado de él. Este siempre se pajea escuchándome. ¡Porte un carajo! ¡Esto es un sucio! ¡Esto es un sucio! ¡Esto es un sucio! ¡Esto es un sucio! ¡Esto es humano! No, yo comparto, pero la decisión es de la mujer. Yo no puedo obligarla. No, tú no la vamos a obligar. Si la mujer quiere ir a besita, vale mami. Oye, para una mujer que fuetea al lado de otro. ¿Quiere con uno? Es que está dispuesta. Está dispuesta por eso. No, 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 mami. Pero ella había dicho que no ya. Es que en verdad es que no. Eso se ha visto mucho. Pero no, pero está bien. Pero como dice que no la va a obligar. Ella no estaba para eso porque nosotros sabemos. Si él trae una gata, maricón, nosotros no nos miramos las mujeres. ¿Entiendes? Nosotros no somos de que hablo, cabrón. No. Él la trajo, maricón. Hace su vuelta. Yo estoy en mi teléfono. ¿Me entiendes? Si de casualidad ella dice... Ella se pone fresca. Ella se tira un... Sí, sí, sí. Yo voy a vivir. No, y ni un Michael Benz. Mucho respeto. No, no. Y ni un Michael Benz. Si ella tiene una clave y nosotros la castilla. ¿Sabes qué? Ella lo que va a sentir son dos huevos por ahí. Sí, es duro. Ay, perdón, mala mía, brother. Dos huevos por ahí. No, no, pero escúchame. ¿Tú no sabes de eso? Tú eres virgen. Te hago la misma pregunta. Te hago la misma pregunta, Yoreli. Si tú estás en una habitación con un tipo, follando con un tipo, y hay otro al lado, y ya tú estás gritando en nubo, el tipo te está viendo y todo. ¿Me invitas o qué? Espera. Durmiendo. No, pero para mí no me la pongas tan difícil así. Está bien, sí. Está bien, tranquila. Si estamos tú y yo fueteando y en la cama está el nuevo, el novato, el virgen, tú vas a querer ir por el novato. O sea, si me estás escuchando, si tú sabes que te estoy escuchando. Es lo que está en que... Porque es verdad, tú no vas a hacer show, Maricón. Si ella empezó a gritar en confianza era para que Michael... Exacto. ¿Qué vas a hacer, papi? Ella quería gritar porque eso es... ¿Me entiendes? ¿Lo invitas, sí o no? Quien esté, que esté. No, yo no lo invito. Yo soy afrentado, me quedo con el macho mío, con el que está ahí. Porque si estoy gritando es porque él la está partiendo. ¿Entiendes? Por eso yo soy bien afrentado. ¿Entiendes? Si tú eres afrentado... No, pero escucha, pero ¿sabes qué le pasa? Escúchame, pichi. Cuando yo pregunté por ti, él iba a decir que sí que te iba a un tío, pero cuando pregunté por el novato, pues cambió la contestación. Cambió, 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 cambió. Es que no, porque... Es que esa decisión es bien difícil. Es mucha presión. Mira, pero mira. En verdad, en verdad está lo claro. Cabrón, ese día, cabrón. Bueno, a veces se le bajó y todo se le bajó, maricón. En verdad fue un mal de risa ese de para de cojones. Tú le dañaste el polvo por mirarlo y él miró. No, porque yo me fui para el baño. Y después volví para la cama. Pero entonces, ¿este siempre te daña los polvos? Sí, siempre. Pero yo no lo daño. Es que él siempre quiere ser partícipe en cuestión de solamente mirarme para poder... Ok. Pero una pregunta, Michael. ¿Eso quiere decir entonces que tú necesitas el pano para que se te pare, o qué? No, no, porque yo siempre me dice, párate si tú me miras, no me miras mucho. Pero escúchame. En verdad, en verdad, lo que pasa es que eso es un quiqueo de nosotros. No es ni que algo ni que me guste este cabrón, porque no son los hombres. Es que nosotros somos así, baby, ¿me entiendes? Somos bellacos. O sea, que cuando este cabrón la trae, ya yo me voy imaginando lo que voy a hacer, o un disparate, ¿me entiendes? Una vez estaba en un lugar conmigo, cabrón, y yo escuchaba un gran canqueo, un gran canqueo. Y decía, puñita, ¿qué pasó? Se está cayendo el techo. Cuando fui para allá, me acosté en la cama con los dos. Papi, la puerta estaba cerrada, mamá, cabrón. Mérate esto. La puerta estaba cerrada, cabrón. Yo estaba fueteando, chica. Yo estaba fueteando. Yo estaba fueteando de verdad. Me les meten de verdad. Como si las odiaban. Perdón, perdón, perdón. Mira, papi, yo estaba fueteando allá arriba. Yo estaba abajo. ¿Qué pasa? Y yo me estoy fueteando y escucho un... en la puerta. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me hace... Ay, Elési, por favor, déjame entrar. Y yo le digo... Y la tipa como que nos miramos. Y yo, cabrón, pa que tú quieres entrar, cabrón. Yo, por favor, quiero ver. Yo, por favor, yo. Porque quiero presentearlo, cabrón. Quiero ver. Y yo, tal, loco, mamá. Yo, tal, tranquilo. Y empezamos a meter. ¿Qué pasa? El cabrón, como yo no lo dejé entrar, bajó y fue a la cocina. Buscó una cuchara. Un cuchillo de mesa. Un cuchillo. Y abrí la puerta, papi, abrí la puerta. Y arrancó a correr y se me... Brincó en la cama y se acostó al lado. Y se arropó, ¿me entiendes? Como yo siempre estoy arropó, se arropó. ¿Me entiendes? Y yo estoy así cuando yo lo veo. Y él me dice... Él me dice... Él me dice como que... Por favor, sigue metiéndole, dale, pa. Y la tipa le mandó el pueblo ahí. Frisada, frisada, frisada. Frisada, frisada. Y la tipa se molestó. No, no lo hace. Ya me conoce. Pero papi, es un cabrón. Este cabrón le hemos quiqueos bien cabrón. Nosotros le hemos pasado bien cabrón. O sea, que la bebita usted... Las bebis que la quieren conocer, tiene que estarle puesta al dos pa' dos. Al dos pa' dos, porque si no te gusta... No, 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 no. Hay que hay siempre un un serpado. Al dos pa' dos, sí. Pero es la cosa. Tiene que estar a la altura que quizá puede ser... Un serpado. Pero va a mirar nomás y se va a casquetear el marna. ¿Qué? Tú va a mirar y te va a casquetear. No, pero puede ser viceversa, ¿verdad? Porque a veces tú has tirado gata y él te ha tirado las mismas. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos en República Dominicana una vez, y este estaba en la cama de allá, yo en la cama de acá. Y tú te pones a mirar también. No, yo estoy con la gata mía. No, no, pero cuando está Michael en el puetero, tú te pones a mirar, ¿cómo él hace? Él tiene voz. Cabrón, cabrón. Lo que queremos que entiendan es, cabrón, que es un quiqueo interno, cabrón. De nosotros, papi. Él como que... Mira, una vez, yo estaba fueteando con una baby, y este caro estaba fueteando con otra baby, y da la casualidad que yo le iba a Du Bois fueteando. ¡Pla, plá, plá! Y después... Te responde con otro... ¡Se fue y le dijo Du Bois! Yo le estaba a tu ventura. No puede ser un Bois o un Bois, por favor. ¡Ah, eso lo joden! No, 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 no. No, 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 no. Sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando. Y Lesslie estaba dándole bien duro. ¡Va, va, va, va! ¡Activo a la garaputa! Vamos a poner ese, vamos a poner ese, vamos a poner ese. Vamos a poner ese, vamos a poner ese. Me morir, me morir, me morir. Sigue hablando, lo voy a buscar. Porque Lesslie siempre quiere como que impresionar. ¡Cabrón! ¡Cabrón, él siempre quiere impresionar! ¡Él no le puede año! Él no puede como que... válame, no es normal. Él quiere siempre accederse. No, papi, a mí es sincrona. ¡Hacho, cabrón, y lo más caro que el Miguel! Parece como que se le olvidó, de momento, como que... Como que estaba en el acto. este fue con el que empezó y yo porque está empezado está empezando y yo vine y yo le mandé este y y y y y y y y No, hombre, me escuché igual a la puta, hombre. Que lo estaba en alta, lo estaba en alta. Yo estaba bien sudado. No, hombre, hombre. Escucha, 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 escucha. A la madre de la madre. Ay, ay, ay. A la puta. Ay, tengo un odio, cabrón. A la puta. Ay, yo quiero decir cómica. Siempre estamos un quiqueo así, marico. Nosotros somos... O sea, nosotros hemos pasado de todo, cabrón. Y llevamos, cabrón, como... Quiero ni un año, ni dos años de conocido. No, no, casi dos años, casi dos años. Casi dos años de habernos conocido. Espera que ahí, si ustedes estuvieran en vez de huevo, vulva. Toto, ¿cómo sería eso? Pero hay una villaca. Yo también. Pero así. Yo fuera bien puerca, cabrón. Yo fuera bien puerca. Porque todo el mundo dice lo mismo. La asesina de bichos. O sea, los hombres, todos decimos lo mismo. Que somos bien puertas, la verdad. Es que putear es el trigo, cabrón. Putear es el trigo. ¿Qué? ¿Tú dirías lo mismo? No tiene que pasar, puñetas. Tú puteas, tú puteas, tú puteas. Pero tú puteas... Tú llegaste a putear en tu vida. Yo llegué a putear puteo y putearé. Perdón. Está bien, está bien. Por lo menos yo era una mujer sincera. Porque llega a ser otra embute. No, no, no. Yo soy bien puteo. Y en verdad. No, hombre. Tú has puteado en tu vida. Eso es una... Claro. Esa dinámica siempre tiene que estar. Siempre. Es como un coqueteo. ¿Entiendes? Como un coqueteo, coqueteo. Es que... Pero no me gustan las mujeres que fingen. Ser finas. No, las mujeres. Los hombres no nos gustan las mujeres así. Pero te caigo bien. Me gustan las mujeres que sean bien, bien. ¿Entiendes? Como que bien, bien afuegomber. ¿Entiendes? Como que afuegomber. ¿Entiendes? Todas las mujeres son putas. No me malinterprete. ¿Cuál es mi cámara esta? No me malinterprete. Y después... Todas las mujeres son putas con el hombre. Que ellas quieren ser putas. Exactamente. La mujer se abre con quien ella quiere. Tú puedes ser la más alta dentro. Y tú vas a llegar a tu momento puto. No hay mujeres ni fáciles ni difíciles. Porque tú puedes hacerte... Hay mujeres que no quieren estar contigo. Punto. Exacto. Ya, se acabó. Y contigo también huele mito. Es que el refrán lo dice. Oye, la mujer tiene que ser dama en la calle, señor en la casa y p*** en la cama. Eso es claro. Claro, claro. Exactamente. Y que ella paga los biles. ¿Y usted le gusta las doñitas? ¿Por qué? Porque tienen más experiencia. Me gusta las doñitas porque tienen más madures y les pueden costear. A mí me gustan más las doñitas porque en verdad ellas van al grano. No están como estas chamaquitas ahora que están en la película, papi. Estas chamaquitas ahora que están en la película y el featureo y en la movie. A mí me gustan las doñitas que ya pasaron esa etapa. Ellas están, ¿qué pasó, mi amor? Tú quieres, dale, ¿dónde te pongo? ¿Y dónde vamos? ¿Entiendes? ¿Cómo pongo? Yo te pago así. No, no tanto por eso porque... Pero, ¿me entiendes? Que sepan lo que quieran. ¿Pero tú vas con todas? ¿Cómo así? Bueno, porque por lo menos en mi experiencia, yo tengo estos bebecitos. ¿Te gusta el colágeno, mamita? ¿Te gusta el colágeno? Un bebecito que él va con todo. Él llega hasta con la miel en la mano. Empecemos por ahí. Sí, sí. Que él va con todo instrumento. Ya, ya. ¿Y esos manquitos que tú tienes? Sí, un bebecito. ¿Cómo cuántos años tienes? Tienes veinticuatro. ¿Y tú tienes...? Estas engañando conmigo. ¿Pero qué pasó? ¿En serio? Claro. Yo tengo veinticuatro también, mami, en verdad. Pero que ahora te digo, a mí me gusta que me chupen los deditos o los pies. Yo hago de todo, mami, a mí lo único... Te voy a explicar. Tú vas conmigo... Tú vas conmigo lo que a ti te dé la gana, menos mamame el c*** por ahora. No, no, no. Por ahora, por ahora. Por ahora, por ahora, mamame el c***. Puete ahí tú y pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, ¿me entiendes? Yo te voy a hacer lo que tú quieras. ¿Sabes qué es lo más duro de la historia de su vecino? ¿Sabes qué es lo más duro de esa historia? No se lo hago a todos tampoco, ¿me entiendes? Que es que tú lo tienes como él. ¿Qué? Que tú lo tienes como él. De la ufa. Sí, así como que un flip. No, yo lo tengo así como que culpiadito, en verdad. Él lo tiene como que pasando el peaje. No, lo que pasa es que... No, el mío lo regañaron y está como que tristón. Un poquito, ¿no? Está con el cabis bajo, mi hijo. Ah, yo quería que era mucho. Está tristóncito. Cabis bajo. El mío, el mío está fufum. Está grande, está grande, Michael. No, el mío está normal. Ápate, lo voy a tirar por el c***. Pero en verdad, cabrón, yo quisiera ser una mujer, pero con bichos. ¿Qué? Si fuera mujer. Eso se lo dijo ahorita. Mafrodita. No, no, no. Mafrodita. Si fuera mujer. Es que no me... Para eso ponte una peluca y ya, cabrón, y ya. Era una mujer. Mafrodita, cabrón. Tú dijiste que eres una mujer con bichos. No, porque me preguntaron ahorita. ¿Quién fue el que me preguntó? Lloré y que si... Que si fuera mujer, yo quise hacerle mafrodita. ¿Y qué haría? ¿Y qué haría? ¿Por qué? Bueno, me lo metan. Y yo meterlo también. Pero lo voy a hacer ahora mismo por el c***. ¿Por eso? Por el c*** o no. Claro. Si fuera. No, no, no. Ya. Si fuera. Si fueran. Dale, dale. Tranquilo. Eso está ahí. Eso está documentado. Si a mí me gustara que me metiera el c***. Me gusta porque el c*** es mío. El c*** no. Pero es que tú dices que a ti no te gusta que te metan el dedito. El dedo no. Papi, deja que te metan el c***. Me gusta que me la amas el c***, cabrón. Pero si tú eres así, cabrón. Papi, ya tú estás teniendo. Una pregunta. Siniqui, siniqui. La lengua te la meten por el c***. Escuchen, siniqui, ¿qué? Siniqui se pone el estrapón. Ajá. Tú deja que ella te dé. ¡Estás loca! Pero... Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es un supositorio. Ay, mira, cabrón. Pero cuando era el chapaquito le decías que te tenías todo el de cabeza para que te... Pues no. Mejor porque... Tú tenías todo el de cabeza todos los días para que te tenías un supositorio. Mejor porque eres un bicho real, eso aún no eres maricón. Pero eres un bicho. Mira, para, 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 para. No me venga el hombre. Yo te voy a hablar claro, yo te voy a hablar claro, yo te voy a hablar claro. El hombre que se debe a ver con el maricón y nada de eso. Está bien. El hombre que se deja meter el dedito. No, que se va bien. El hombre que quiera que su mujer le meta el dedito normal que sea dos pulgadas. No voy a decir que es maricón. El hombre que le guste que le metan un dildo por la atrás. Ese hombre es el más maricón del mundo. No, no, no. No, no, no. No tengo nada contra el maricón. No tengo nada contra la gente del ambiente. No tengo nada contra la gente del ambiente. Pero el hombre que se deja meter algo en forma de huevo por atrás. No. Ese hombre... Está un paso de uno real. No, está raro, está raro. Está un paso de uno real. Está raro. Está igual de goma. Está raro. Porque se va a casar de goma. ¿Tú no estás casando de goma? ¿Vives como el de goma para siempre? No. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero la realidad del caso es que en verdad no me gusta que me trasteen el botón. No, eso no. Ni la uñita. No, un poquito. Me da ganas de cagar. Es verdad. Es verdad. Cabrón. Es que en verdad en verdad no me gusta. Cabrón. Como que... O sea, pero si tú dices que te dan ganas que ya lo has intentado. Porque ya lo has mismas. Hay mujeres que son curiosas. No, es la cosa. Hay mujeres lucidas. Hay mujeres que son lucidas, cabrón. Así que pasa a los treinta y pico. Te pone como curiosa. Que le gusta el mental. Y eso por eso, Lucía. Que tú le has terminado un polvo. Como que... Ya. No, no. Porque por lo menos son... Son cuerdas. Por lo menos yo... Como que yo... Tranquila que por ahí no es. Ah, ok. Como que le hago el pelo para atrás. Tranquila. Se ponen curiosas. Después de los treinta se ponen curiosas. Quieren hacer inventos. Pero tú sabes que hay que inventar, mami. ¿Entiendes? Mamá me la cabeza. Pero es que eso te va a pasar a ti también. Después de los treinta te vas a poner extra curioso. Y vas a querer más. Y vas a pedir. Pero escucha, mami. Yo no tengo treinta. Tengo veinticuatro, mami. Todo eso se tiene que llegar a esa edad. Para entrar en esa etapa de curiosidad. Si ahora somos igual. Si quedan en los veinticuatro. Lo exploró. O sea, afeitó el culo. Y... Pero cabrón. Aquí los tres de los chamaquitos nos afeitamos el culo. A Michael le gusta. Yo no me afeito el culo. Yo no me afeito el culo. Y tú sabes que tenemos... Pero nunca. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Papi. Mira. Una peinilla. De los dos. Son picas. Porque siempre... Porque tú te afeito el culo. No, amigo. A mí sí. Ya está acostumbrado, baby. A ver si tiene el acero. Pero no te afeitas mucho. Ya 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 no te afeitas mucho. Yo me hago laser. Ya no me ingrese casi. Pero ya con laser, bebecito, para más resolver eso con laser. Madre mía. Cabrón, pásate el dinero. No me atrevo a ponerme ahí que me estén trateando el culo. No me atrevo. Yo sí como laser ahí. Nacho, no. El huevo sí, pero... Bueno, si tú haces laser me llama que yo... Cinco no me tiene y yo... Pues pa' esa. Mira, de los dos. ¿Cuál es el...? Siempre hay uno en el grupito como que es de estos que se clava una baby y se enamora rápido. De los dos de ustedes, ¿cuál es el más que se ilusiona con la baby? Nosotros vivimos enamorados de la vida, en verdad. Nosotros no andamos enamorados de nadie. Nosotros no andamos enamorados de nadie. Nosotros no andamos enamorados de nadie. Nosotros no andamos enamorados de la vida. En verdad somos... Tenemos amistades. En verdad en verdad tenemos amigas baby que están bien ricas y que es normal. Las vemos en nubas y normal nada pasa. Se me para. Este siempre lo tiene parado. Sí, pero no puedo mentir ahora que es mi amiguito. Este cabrón siempre lo tiene parado. Este cabrón siempre lo tiene parado. Papi, es que de mal. Por eso en verdad, si no se te has dado cuenta, estoy mirando todo el día en el techo. Si te veo. De verdad. Yo tengo ya que yo estoy... Este cabrón siempre lo tiene bien parado. Siempre, siempre. Siempre, papi. Si a ti te gusta tocármelo. Cabrón. El activo. ¡Tocate, tocate! ¡Tocate! ¡Tocate! Chiquito. Pero ¿cómo tú sabes realmente que él siempre lo tiene así a este? Porque papi, este cabrón siempre se lo está cucando, cucando, cucando. Y tú estás mirando, mirando, mirando. No, porque baby, si tú estás delante mío y tú estás de bikini, tú sabes que te estás rascando el pipí. O es fuerte de baño, o no sé qué. Pues déjalo, un bellaco, ni modo que sea. Embele, embele. Por eso no meten preso a nadie y eso no hace daño a nadie. No, sí, sí. Pero en verdad. Yo voy a ser bellaco hasta que me muera, papi, ¿verdad? Que me llame, mira, estoy aborrecida, ven pa' casa, de dos pa' allá. ¿Entiendes? Sí, yo tengo una listita de panitas que han hecho eso contigo. El sexo fortalece la amistad. Exacto. Oye, es una buena pregunta. Nunca hace daño. Gracias por decir eso. ¿Qué ustedes piensan del sexo? Sí, yo tengo un pana mío que piensa lo contrario. Dame un break. ¿Qué ustedes piensan del sexo entre amigos? No, yo no. Yo estoy de acuerdo. Si es un pana pana de que... No. Chica normal. Pero ¿por qué no? Si es un pana pana pana, no tengo sexo después. Tengamos que empezar chingando primero y después... Pero ¿por qué no? O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué? Chingamos y después nos hacemos bien pana. Esta se enamora. Pero no, 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 no. Pero alguien bien pana como este cabrón que es Prada de Año, yo no me lo chingaría, cabrón. Cabrón. No, quizás. No sé que hay en serio. La realidad... No, la verdad, la verdad. Ya lo mira a Pichi con el cara de Tristón. Tenía esperanza, Pichi. Porque es Prada de Año. Si yo tuviera break. Oye, Pichita, ya esperanza, bulleta. No, no. Hazle click, hazle click a esa cara, por favor, corto, corto. Ella dijo que no, hazle click. No, en serio, es triste. No, no. Ella sabe, ella sabe que yo... Él dijo diablo en el 2004. No, mi tío. Papi, es verdad, es verdad. Por favor, ha hecho darle click a la cara de Pichi. Cabrón. No, no, no. Oye, vamos a un B&B todos. Muchos de aquí saben. Vamos a un B&B todos. Escúcheme. Es para la discoteca. Toda la cara de Pichi, cabrón. Vamos a un B&B todos y pregúntale con qué ella quiere dormir. Te lo juro contigo. Yo he dormido con Pichi y de mi parte yo no me pongo bellaco. Es que no me pone bellaco. Ella no me pone bellaco. No. Eso es que te metes 4 pm y te quedas dormido. Por eso es que no te pones bellaco. No, no, no. No, 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 no. Yo he hecho algo como caca y yo después te pregunto. No, yo no me he puesto bellaco. Ella me manda los videos a mí antes. Antes de subir los lifers yo los tengo. Y no me pone bellaco. Es porque ya la ves como que pana. Sí, como una hermana. No tenemos panas así. Nosotros también tenemos panas así que nos mandamos fotos. Sí, yo sé. Pero en verdad, en verdad, en verdad. Ahora digo yo, miren, miren cómo te mató. Tú con la Benite que tú le dijiste que no hiciste nada. Yo no hice nada con la Benite. Exacto. ¿Por qué? Porque no la viste con esos ojos. Pero yo dormí. ¿Pero has dormido con ella? ¿Ah? ¿Has dormido con ella? Ahí en la misma cama. No, pero yo no estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo que, ¿me entiendes? No, pero es lo mismo, lo mismo. Es que la gente ve imposible que haya... Una amistad, ¿verdad? Que haya una amistad entre un hombre y una mujer. Y es real. Existe, ¿no? Ahora. Hay personas así. Ella duerme conmigo y no pasa nada. ¿Que duerma con el cario? A ver, a ver. Deja pulmonía en el cario, oíte. Embele, embele, talo, claro. Hay mujeres, cabrón, que no pueden estar cerca mío. Pues se me para. ¿Pero amigas? ¿Tú tienes amigas? O sea, ¿tú tienes amigas o mujeres normales? ¿Tú tienes panas así como JPG? Como que, ¿qué tienes panas? Y no te las chingas ni te las chingas. No, 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 no. Que es tan bonita y tan bonita, pero... Eso siempre hay. Eso siempre hay. Eso siempre hay, porque no nos vamos a negar. Yo lo que estoy diciendo es que... Pero me pregunté, me pregunté, me pregunté. Si tú y yo somos amigos... No, hombre, perdón. Lo que yo estoy diciendo es que si tú y yo somos amigos, no voy a decir porque ya ustedes están como hermanos ya, porque ya han muchos años de amistad. Pero si tú y yo somos amigos, qué sé yo, de... No un tiempo tan largo. Y estamos un día... Y pues, como que tú sabes... Es el quiqueo, el quiqueo. Uh, ¿tiendes? La calentura, uh. ¿Entiendes? Si tú te atreves. Aunque seamos amigos. Porque eso no va a dañar la amistad. Al contrario, eso la va a fortalecer. Y quizás duremos los mismos años que tú has durado de amigo con un pichi. ¿Entiendes? Bueno, puede ser también. Hay que chingar y ya a todo el mundo que se joda. ¿Entiendes? ¿Cuál es el prototipo de mujer que a ustedes los excita? ¿A mí? ¿Tienes que ser mujer? Mira, yo no tenía antes un prototipo de mujer. Pero ahora, si a las madres, las mujeres... Yo cuando veo porno, busco Boosty Girl. ¿Qué es? Boosty Girl son mujeres tetonas y culonas. Ah, Boosty Girl. Me gusta las mujeres grandotas. Oh, sí. Me gusta las mujeres grandes. No sé por qué, carajo. Las flaquitas me gustan, pero... Me gusta las flaquitas, porque me entiendes. Puedo... Porque tiene el bicho chiquito, no le llega a los culonas. Pero lo estás tocando desde orillita. ¿Qué te pasa, cabrón? En verdad, me gusta los culos grandes porque no aguantan el torque. Las flacas aguantan el torque. Si tú fueras a hacer un trisson ahora mismo con dos personas de la farándula, ¿con quién serías? ¿Dos mujeres? Dos mujeres. Pero por individual, o sea, tú en tu vuelta y el otro en la vuelta. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Dale, va a ver, la pregunta es tuya. Ay, Dios mío. No, que la tuya viene también. Esa es la farándula de Puerto Rico, de Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Quiero el círculo pequeño. Una vez que yo diga, Acho, esta cabrón así la pillo, le saco los chorros. Es un triso, tiene que ser dos, dale. Sonja. Acho, a Sonja la pillo yo. Es que si me da miedo, me voy a abrir que se caiga un diente. Mamando. Sonja y Licha. Tú, bicho, tú le metes a Licha. Tú le metes a Licha. Ay, claro. Tú te metes un juicio. En verdad te hablo claro. En verdad te hablo claro. En verdad te hablo claro. Una baby de PR que yo quisiera... Acho, es que no puedo decir el nombre. ¿Por qué? ¿Tú sabes quién es? ¿Cuál? Pelodito. ¿Pero qué pasó? Ay, no está teniendo, papi. Véate eso. En verdad, papi, tú estás diciendo una baby que tú... Pero de la farándula. Sí, papi. ¿Qué pasó? Es que Licha se lo metió. Ja, 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 ja. Ya no puedo tirar hasta el medio. No, 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 no. Es que me quitó, me quitó, me quitó las ganas y todo el mamá. Que ahorita te lo digo. A Cami dime el trisson, hermano, que yo entiendo. A Cami perdido otra cosa. Yo no sé, en verdad no sé con quién estaría. Yo no sé con quién estaría. Dime tú baby, ¿con quién? Déjame pensar, déjame pensar. Yo voy a decirlo. Yo soy un cari pelado. Con dos mujeres de la farándula que yo haría un trisson. ¿A un trisson? Sí, dos mujeres de la farándula. Mira, yo con la primera, no, ¿qué? No, pero... Con la primera que yo empiezo es con la Bulbu. La Bulbu. Esa es la primera que yo empiezo. Pero no es la influencia. O sea, la de... No, la Bulbu... No me pongas. No me pongas. No me pongas. No me pongas. La Bulbu, la verdad es la Bulbu. La verdad es la Bulbu. Vamos a especificar. Angelique. 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 Con Angelique y, ¿me entiendes? Y con Corsino. Corsino y Bulbu a dos. Esa es la combinación. No, papi, eso está cabrón. Pero pues cabrona. No vengas a decir, ahora tú la comas y... No, esto no va a superar esas dos. Esto no va a superar esas dos. Esto no va a superar esas dos. Es verdad, está lo claro. Yo voy a decir que Mimi Pabón. Mimi Pabón, duro. Mimi es duro. ¿Quién más? Es que a todo el mundo hay que... La bruna Patricia igual. Yo no quiero lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere a Patricia igual a Mimi. Todo el mundo le quiere a esas mujeres también. Patricia Corsino, cabrón. No, pero a Mimi Pabón, tú sabes que es más. No, no, no. Están igual. Están igual. Están igual. Están igual. ¿Cierto o falso? No. No, mentira. Niqui de Corsino y Mimi Pabón. ¿Cuál es la más deseada? Patricia, Patricia. Patricia, Patricia. ¿Qué? No, Mimi. ¿Para qué le bajó? Pichi. No, macho, pero Mimi. Pichi, pichi. Pichi. Patricia, pero Corsino. ¿Perdad? Papi, habla claro de Mimi Pabón y Corsino. Ay, lo que pasa con Mimi. Yo voy a Corsino, yo voy a Corsino, pero en verdad es mi Mimi. No, obligado, pero... Me gustaría Mimi Pabón porque me gusta la cara. Así como que, ¿qué vas a hacer si me ves? y otra ¿A quién muere este trisoma? A Jackie Fontane ¿A la Jackie? Sí, en cuatro Por encima de la Pequi Sí, 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 yo la pongo Jackie ¿Qué te pasa, Jay Lessie? Silenciosa por creal ¿Eso es un hombre que se pintó? No se le hemos dicho nada No se le hemos dicho nada No, ni nadie ha dicho nada Nosotros nos vamos a estar con esas mujeres Dónde estaríamos corriendo porque yo estoy aquí Nos vamos a estar con esas mujeres Pero, ¿quién ganó en este match? ¿Quién ganó en este match? J Leslie ganó A Google y Colcino, maricon A check carabelle, bue sú esótica Y Colcino Es que tú vas a estar aquí desesperado Lo que pasa es que Tal vez hay otras mujeres más ricas Pero no me acuerdo Así como que Pero a Google estále aquí El machín con Dímelo, dímelo combi No, no, a este, a este, a este, que iba a decir a Andrea de Castro. No, yo cogería a Patricia. No, no, no puede decirle a mí. No, papi. Papi, no te déjalo. Papi, eso es lo malo tuyo, papi. Siempre quieres quitarlo. No, papi, siempre quieres quitarlo. Papi, 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 papi. Papi, 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 pap Es carixta de mamón. Venga, Soledad, tú traes una maquería. Déjenme al nene hablar. Natalia Rivera. Sin Francis. Obvio, estúpido. Tú le añades a Francis por el lado. No, ese es Michael. No sé más ninguno, así como que... Ah, me falta calle. Mira, te doy un poquito de leche aquí. No sé más ninguna. No sé más ninguna. Es carixtaba loco del momento de que me tiraran a mí. Es un huevicho. Odio con el nula, un huevicho. Odio con el nula. No sé, es verdad. Cabrón, ¿quién está en la farandula? Además de esa, que no sea la pequi. Pero espérate, Natalia Rivera, ¿quién? Yo no voy a hablar aquí mucho. No, mami, no empieces. No, yo no voy a hablar mucho aquí porque... No, no, no empieces. Aquí hablan de mí, pero yo no voy a hablar. Escucha. Está volvido, está volvido, está volvido. Ahhhh! ¡Ah! ¡Qué pedazos! Hay Cheer, hay Cheer Lidl. Bueno, no vayas a llorar, no vayas a llorar leche, jajaja. Aquí hay Cheer Lidl. Esa, ay, no, vete se ca... Natalia Rivera, en verdad no sé quién más. ¡Ah! ¡Uno nada más! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahhh! ¡Es un charro! Es un charro. Un charro. Esta, es del obrón. Ay, dime tú, a quién tú coge. Es coge dos. A quién tú coge, sí. Está charreandísimo. Está loco. Le mandó un mensaje a Pichy. Quidani, quidani. Yo soy pana. Acho, está loco de que me tiraran. Yo cogería la Peky y cogería esta, la de Guerrero, esta que hizo OnlyFan, que está buena. Esa misma. Esa no sé cuál. Esa no sé cuál. Es verdad, es verdad. No, es verdad. No, no es de la parándula. ¿Quién es él? Es verdad. Es mucha mujer que está con la pica. Hay muchas mujeres que están ricas, cabrón. Es verdad. Ahora, dos machos, dos machos. Dos machos de la parándula. Dos machos de la parándula. Dos machos de la parándula que tú puedes... Acuérdate, esos somos de la parándula. También. Dos influencers. Deja a ver. Dos, 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 dos. Influencers lo que sea. Sí, sí. Influencers, lo que sea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, tiempo. Que dos influencers estaría un trisón. Con dos influencers. Hay que ser mondongo, pues ya es así de loca. Mondongo y pudi. Mondongo y COVID. Mondongo y COVID. El capitán. El estómago, en verdad. Pero es que no hay muchos influencers en Puerto Rico. Para, no, arena de televisión. Para, no, arena de televisión. Putiflow, el tagallo. Tú sabes que no hay muchos influencers. Ah, no, y tú nunca quieres hablar la real. Dime dos influencers con los que tú harías. De la televisión. Es más, es más. Incluye de allá afuera, que eso no tiene que ser de Puerto Rico. Fíjate de eso. No, porque vieron de allá afuera. No hay muchas ideas, a lo mejor tienes para los compañeros de estar aquí. Ami dale tranquila, usted. No, y Dios mío. Empieza con lo que yo pienso. No, ay no me tienes. Ya, 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 ya. Que ya estaba... Que tú también iba a contestar. Que tal, otro, ya lo tengo hacía. Me dejaste la pinja mía y la puya que ese. Sí, devuelve el odio. Déjame checar mi teléfono un momentito. Es que el diantropo tiene que ser influencer la más. Está bien, mi amor, me la de la farándula de Puerto Rico. Dos famosos, dale. Dos famosos, puede ser artistas, puede ser influencer y puede ser de la televisión. Ya, dale. La opción es más fácil. Yo me escogería a Bad Bunny porque él se ve que... No, para esos hackeos, no, no, no vale, vale. Pero dijiste lo que sea, dijiste de la farándula y... Si yo hubiese dicho dos artistas... No, parándula, que estén en la televisión. Estén por ahí. Te voy a dar un ejemplo, Raymond Arrieta. Raymond Arrieta. Exacto. Está bien, ok, Bad Bunny. Es que yo no sé eso, es que no conteste porque aquí los invitados son ellos. Y eso me tiene que contestar. Y nosotros contestamos. Los famosos, ok, Bad Bunny, ¿quién es el otro? Ay, ese cabrón. Y yo me... Qué jodienda, diablo, es que yo... Cabrón, yo no sé, puñeta, me la pon en esta posición porque yo... No sé, no sé. Pero ya dijiste de Bad Bunny, falta uno, mamá. Qué jodienda, este... Pon el corita del hermano, no sé. Hombre... Es que ella no quiere que nadie lo sepa. Es que a mí no... Qué jodienda. Ella quiere oculto, ella lo quiere oculto. Ella lo quiere como quedar escondido. Es que no es. ¿Qué? Es bichito, bonito y ver que no. Lo que pasa es que con el que me gustaría no puedo decirlo porque está muy accesible. El micro espo... No, 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 no. Y para ser tionista lo tengo ahí a punto de caramelo. Lo que me falta es que yo acceda. Pautalo, pues, paautalo. No, no, paautalo. No, 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 no puedo, pues. Se me cae eso, no puedo. También nos dice Olga. Ok, pues vamos a otra pregunta. De uno al diez. Es artista, ¿cuál es? De uno al diez. Es artista, pero es artista. Diez es Bad Bunny y uno es... De fama, de uno al diez. ¿Cuánto tiene fama? De uno al diez. ¿Qué fama tiene de uno al diez? Ocho. Ya. O sea, ocho, ocho está dorando. Tenemos que ganar el talento, Obi. Tenemos que ganar el talento. Espera, ey. ¿Con qué letra empieza? Charon. Pero es cantante. Puñetamelo que usan. Espera, espera, espera. Si Bad Bunny es diez. Nueve viene siendo... Ozuna. No, 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 no. No, 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 no. Ocho. Ocho viene siendo... Jacob, este... No, no, no. Jacob no viene siendo... Pero es que ella le ha dicho que es cantante. Ah, no. Pero tampoco... ¿Y no es productor tampoco? Esta se pasa mucho en estudio. ¿Y qué entonces? ¿Para qué se dedica? ¿Rápido para nosotros? Bueno, es que el artista y el productor producen igual, así que estén ese... Ah, ¿es un productor? Es productor. No está en ese... Artista y productor. ¿Puede ser manejado? No, 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 manejado. No, no, manejado, no, manejado. ¿Es artista o productor? Ambas. Ah... Ambas, artista y productor. Jacob. Mafio. Pero ¿qué tú haces sacambolista ahí, hermano? ¡Pero, pero qué es esto! ¡Diavo! 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 Pero si ahorita teniste el letra canto a mi mamadillo. Esto, mano. a la derecha por favor a la derecha por favor a la derecha montó el caso este hombre ahí nosotras podemos tener la punta de caramelo ustedes todavía tienen que a trabajar un poco en el revento pero si yo digo ahora está para este fin de semana el bosque está ley de nada de que salga entiende estamos en vivo aquí entonces yo soy discreta dale mi amor si está bien el que me conoce sabe ya está es la pregunta que tienen este fin de semana para estar seguro y él les iba a para estudios para descartar para descartar y para descartar también para que sepan eeeh y te gustan de cuarenta para allá de treinta a cuarenta te están tirando fuertes desde antes de sentarnos aquí te están tirando fuertes ella tranquila mami tú sabes que yo calladito pero yo resolvemos resolvemos eso ahorita pero vamos a tener cuidado dudo que duró un round que la niña quiere toa no sé que puede haber celoso va a tener que venderte una paile mierda queeeeh esta mami yo te voy a dar un consejo yo te voy a dar un consejo mami en verdad en verdad yo te aconsejo que te veas por lo menos cinco ciclón me entiendes y qué sé yo te lleves unas tobilleras una cuellera porque si te puedes ayudar con la vehícula del sitio tranquilo papi que yo voy a tener tu baby para activarte eeeeeh no me gusta la compañera jajajajajajajajajajaja no me porque esta como que celoso las pendea ni que ya no me voy a tener una pregunta una pregunta. una pregunta. esto es un regalo eso no va a pasar realmente estamos aqui todos aqui Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Mira, ustedes utilizan juguetes sexuales. Que sí. Mira, a mí me gustó un... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que yo usé los otros días nuevos? Que nunca lo había usado. No había usado un hilo con las mujeres, papi. Claro. Claro, a mí me gusta jugarle con las nubes. Pero tú la agarras. Claro que la agarra, ¿qué voy a hacer, cabrón? ¿Con cuánto? Y si no... Claro, le escupo. Le escupo y se le irritó, ¿sabes? Le escupo la mano y se lo paso por la cabeza. Y ya tú sabes, normal. Adiós. Exacto. Yo soy un hombre, mi hermano. Yo no tengo ese miedo. Así me gusta, así me gusta. Seguridad, teto. En verdad, en verdad, me voy a tener que dejarla a un ver el culo. Tranquilo. Yo te doy la mierda y eso se te olvida. Tranquilo, lo que pasa es que yo... La mamá de c*** está cabrón. Y si se venían a hacer el día de la mamá de c***, jurado. El día internacional de la mamá de c***. Exactamente. Cabrón, si ya va a ponerlo en un día, ¿por qué no pueden hacer el día internacional de la mamá de c***? Claro, y que eso sea como la pulga, que nadie lo condene. Exactamente. Hay muchos hombres que no les gusta mamá de c***, porque tienen miedo a que cuando hay mamá de c***, los cables se les crucen. Yo quiero hacer esta pregunta porque quiero reírme con cojones. Yo quiero ver cada persona Diga una mala experiencia que has tenido. Una mala experiencia que has tenido, ¿viste? En el sexo. Y empieza tú a llorar y que tú eres la mayor a la que yo creo. Mayor a menor. Mucha. Sí, mi amor. Empieza tú, que tú digas, en verdad lloro que esto no le ha pasado a nadie. Una mala experiencia. Bueno, es que así como que no le ha pasado a nadie, le ha pasado a varios... O está bien, pues es una mala experiencia que te haya pasado a ti. Pues mira, antes yo decía que todos los negros era la morcilla. Ajá. Y realmente descubrí que no es así. Estaba este negrito que me encantaba muchísimo, bien bello y todo, y yo decía, ya, pero él tiene que estar que era aparte. ¿Tenían tatuajes? Eh, uno que otro sí. Ah, pues era Michael. Era más negrito, era más negrito. El punto es que el hombre la tenía larga y flaca. ¡Larga y flaca! Ah, pues aquí, Dani. ¡Miringuilla! Mírame, mírame, mírame. Es que tú estás disfrazado. Es que era de noche. ¡Pero claro! Me la hizo la fiesta. Me maquillé, me maquillé, me maquillé. Entonces, habla, habla, siga. No, y honestamente sabían a qué ver. No, le dijiste que no. Mira, en verdad, en verdad. No, que te... No estuviste con él, en serio. No, porque es que eso parecía un hot dog. Tú tuviste lo cobres decirle, en verdad, en verdad yo no... Eso parecía un hot dog. O sea, no había manera. Dios. ¿Y tú, Niki? Mano, yo nunca he contado esto, pero... ¡Ah! Eso es lo que me gusta. ¡Primicia! ¡Primicia! No, por favor, tenme agua, por favor. Yo una vez iba a hacer... ¿Qué no hagas agua? Y dice... Me va a dejar hablar el disco, ¿no? ¿Ya? Nada, mi amor, mala mía, bebé. Yo iba para... No cuéntela de nosotros, por favor, que eso fue sin carácter. Ok, yo estaba haciendo un trío con esta baby y un amigo. Un amiguito. Y cuando le fui a mamá, el auto le apestaba bien cabrón a la tipa. ¿A la tipa? A la tipa. Eso es malísimo, eso es la mala. Pero entonces, yo como que estaba ahí abajo y yo decía... ¡Puñita! Pues está bien cabrón. O sea, yo no iba a como que lamber el toto, ¿entiendes? O sea, yo como que estaba tratando de simular y como que con la molita la decía así en el clitor y qué sé yo. Pero entonces, el amigo mío no se había dado cuenta como que de la pestecita que ella tenía. Y él como que... Que pues tenía COVID. Había perdido el foto. Mira, y él como que no sabía que le apestaba el toto. Él como que hacía como que para que yo le amara el toto y como que me hacía así... ¡Qué horrible! No, quizás era que ese yo cuente y quería que tú bajara el pozo. Quizás el c***cito. O sea, esa es la más mala experiencia que yo he tenido. Bueno, ¿qué olor tenía? ¿Qué olor? Baby malo. Baby malo. ¿Pescado? No, no era pescado. Era malo. Era... ¿Carlito de basura? Cacho, tan malo que esa. Era malo, era malo. Entonces, ahí yo entendí que, puñita, a los hombres la pasan bien mal. No, no, verdad, verdad. Porque yo entendí ahí por qué los hombres no bajan al pozo todo el tiempo. Porque es distinto que un hombre la apeste. Si la apesta le va a sudado y se enjuaga y ya. ¿A ti te toca un huevo apestoso? No, a veces te asudadito y eso, pero se enjuaga y ya apestoso apestoso. Sí, porque yo creo que un huevo, un huevo, no creo que apeste un huevo. ¿Tú eres experto en huevo? ¿Apesta un huevo? No, 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 no. ¿Ustedes son los que son expertos? ¿Tú eres experto en huevo? ¿Apesta? ¿Pero es experto en huevo? Yo no soy experto en nada. Esas es mías. No pero fíjate, me acordé de una experiencia que me contó una amiga. Esa es mía. Que a ella le gusta, obviamente le gusta mamar cu**a a sus hombres. ¿Qué sucede? Ella estaba practicando el asesorar, qué se yo, el punto es que el hombre empieza a abrir las piernas y empieza a bajar la cabeza. Ella me dice, habló Yoreli, yo no podía porque es que el culo la pez estaba como a mierda, parecía que estaba cagado. Había cagado, había cagado, cagado, cagado. Se jugó por encima, pero se le olvidó como que meterse el dedito para limpiarse un poquito. Gau, 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 gau. Entonces le pregunté, pero ven acá, pero lo tenía afeitao y me dijo, no lo tenía afeitao. Ah, Chosibo era la mierda, incrustaba en los pedos. Esa era como que los papelitos los pegaba alguien. Yo te pregunto al c*** que dejó condition. ¿Se tiene el pelo largo? El c*** se echa condition, el c***. Cabrón, una pregunta, cabrón. Pichi, ¿tu hubo más experiencia, pichi? Que faltaba Kidani y Michael. En verdad, en verdad. Tú le puedes echar condition. Ha hecho cabrón, a mí, en verdad, que... Ha hecho que por más que intenté, nunca se me paró así. O sea, a mí me pasó con una tipa, pero no se paró el bicho y se lo dijo a este, cabrón. En verdad, en verdad, eso es que yo no te puedo... Yo, para mí, eso no es una mala experiencia. Es que eso pasa, eso no es... Eso son cosas que pasan porque no son humanos. No se separó, ¿y qué tú haces en ese momento? Papi, mamá el chocha. Si no se te para el pueblo, papi, mamá el chocha. Pero si es la primera vez. Y si la apesta, no te cagaste así. Ah, no, pero... Es para mí eso. Uy, después. Espera tú, toque después. Bueno. Hay que llamar a uno en Facebook que levanta todo. No, es que uno no tiene ni que meter. Cuando apesta, apesta. Uno no tiene que meterle. Porque eso, como me pasó, eso está en el ambiente. Eso se destontó el cuerpo. Ya, ya, ya. Para que ella tenga una infección intestinal. Uy, qué horrible. Quítale, queremos saber tu experiencia. Yo no sé. Espera, Quítale, tu mala experiencia. En verdad, en verdad que la chamaquita estaba bien linda. Y le metió todo el c***. No, no, no. No, estaba bien linda. Y pues normal, como que... Se te vino la boca, el hombre. Y cuando la puse en cuatro, qué sé yo, le salió una peste cabrona y como que me desmotivé. Ay, yo creo que esa es la mala experiencia de casi todos los hombres. Sí. ¿La tuya, Michael? Yo creo que... ¿La mala experiencia de un cabrón? La pesta por el toto. Este... Ey, usted fuiste porque sabe que te la vamos a montar, Dios mío, papá. Ey, está pichando, está pichando. Qué edad que se acaba de salir la esquina. La mejor experiencia que me ha pasado. Una de las experiencias que me hicieron un jiki en la cara. Es un TVT de ayer. Es un jiki. Es un jiki. Es un jiki. Yo creía que era un beso. Te lo juro que yo creía que era un beso, Michael. Cabrón, ¿qué mujer hace un jiki en el cachete, cabrón? No sé, en verdad. Esa es una drácula, ¿viste? ¿Pero tú no sentiste que te estamos chupando? Sí, tío, pero la gente está bien bella. Madre, coño, no sentí como que me chupó y un cabrón y dije... Pero en verdad es un jiki. Papi, cabrón, este me llamó María, p***a. Mira esta cabrón, me hizo un jiki en el cachete, papi. Pero parece un beso marcado, como que no parece... No, 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 son un super jiki. Cabrón, me hizo un jiki en el cachete. Eso fue una drácula ahí. No, pero en verdad mi mayor mala experiencia fue que me cagaron el pene. De verdad. ¿Y qué tú hiciste? ¿Se diste dando? Vomité, vomité, de verdad, vomité. Ya lo verano, vomité y cagado. No, escúchame qué pasa, mira. Cabrón, a mí lo que me... A mí lo que me trauma de esta p***a es lo siguiente, cabrón. Ponte la borra más para adelante o para atrás, para que te veas más lindo. Tú te cuido, viste. Te cepi. Ahí, ahí. Rockero. Ahí. Bombastico. Lo que decía el último del podcast. ¿Qué es? ¿En Belén está bien raro? ¿Cuánto de la posta ya, p***i? Digo, cari. No es hora. ¡Acho, no está empezando todavía! Mira esto. Lo más que me... Lo que me bastripió de la t***a fue, cabrón, que me lo c***a y se ríe, cabrón. Ah, pero ella te lo quería c***a. Ella te lo quería c***a. ¿Te lo hizo de maldad? No, pero ella me dice, no me lo introduzcas porque puede que te lo c***a. ¿Y por qué tú lo hiciste? Yo le digo, tú no me lo vas a c***a. Papi, te está hablando un experto y c***a bichos. Tu suscripción de aquí está cerrada. Echate más p***a. Echate más p***a. Echate más p***a. Cuando vayas, cuando vayas, cuando vayas. Cuando vayas mañana para el gym, papi, no vas a pasar tu tarjeta por charro. Ay, bebé, te me la p***a. No, 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 pero en serio, cabrón. Tú como quieras le diste. Cuando ya te digo eso, cabrón. Lo he cogido personal a la t***a. Cabrón, yo solo lo metí por el c***a. Por tu un c***o, pero me lo c***o. Escúchame lo que le pasó a mí, papi. ¿Y después no te lo limpiaste y seguiste? Ya, se acabó. Que a mí me dio como que el olor. Y yo que apesta como a m***a humana. Y tú lo sentías como que más lubricado de lo normal. Sí, como que no lubricado, sino como que sentía como cantitos de piedra. Ay. Yo decía, cabrón, esto es un c***a, cabrón. Yo decía, este era como un c***a, cronche. Y cuando yo hice así, cabrón, que yo me vi mi pipí c***o. Cabrón, me dio ganas de vomitar, ¿verdad? Vomite todo el desayuno. Y lo más caro es que ella va, se sienta en la humillucada. Y me abre la cortina. Y me pregunta que por qué vomite. Va a pensar en una bolquita obligada, en una bolquita. Pero es culpa tuya, porque ella te lo advirtió. Y ella te dijo, si me lo metes te lo voy a c***ar. De casualidad, eso no fue Kidani. A mí no me gusta que me de esto ni me afeita como tú, p***o. A ti te lo cuerdas, cabrón. Los que duermen juntos son ellos, porque él me está tirando a mí. Yo nunca he dormido con Michael en la vida. Y lo conozco hace diez años. Claro, si cada vez que estamos juntos eres que yo te lo meto. ¿Y tú quieres mamarme el bicho? No, me voy a la p***a. ¿Cómo tú sabes que es la p***a? Porque me la doy a todo el p***o. Una pregunta, ¿ustedes han hecho la rusa? Claro, mami. Yo nunca he hecho la rusa en mi vida. Perfecto. Entonces, si te encuentras con una mujer que no tiene seno, ¿cómo tú le llamarías a esa pose? Mira, quiero cantar mi mala experiencia. Dale, dale, dale. ¿Cuál es esa? Ah, chodó. Esa fue una cosa histórica. Mira, papi, en verdad, yo creo que eso es algo que me ha traumado para toda mi vida. Y fue que, papi, en verdad, esa chamaquita, maricón, yo estaba loco por comérmela hace tiempo. O sea, cuando tú estás con una mujer y dices, muñeta, ya. Y con ese deseo carnal, y se me dio el día. Me dame pa' casa. Llegué a la casa. Todo iba bien, tranquilo, normal. Empezamos bien, tranquilo. ¿Qué pasa? Llegó el momento. Empezamos. ¿Qué pasa? Y cuando llegue el momento que yo la pongo en cuatro, yo estoy dando en cuatro, normal, tranquilo, todo bien, normal. ¿Tranquilo? Sí, normal. ¿No le estabas metiendo como aquella, esa velocidad? ¿Eh? No, pito, tú sabes. Ok, ok, ok. Normal, pero tú sabes. Sí, 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 sí. Papi, de momento. Yo estoy citándole, pum, 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 pum. Pero yo creo que te haga el efecto del peor, y tú, por favor, por favor. Yo estoy dándole y como que hace como que... Pero en los pelantes, yo hago, yo digo, pues yo sí yo... Pues yo sigo... Yo sigo en los pelitos vaginales de eso. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Pasan como seis segundos, la peste, c... Y ella como que, ¿me entiendes? Ella que estaba como que disfrutando. Disfrutante, disfrutante. Yo me di cuenta por la peste, porque yo dije, diablo, detrás de este pelo viene un mojón obligado. Y yo dije, ¡Es posible que eso es eso! Papi yo dije, ella se está cagando desde que yo llegué y no puedo cagar. Pero papi yo certifico que detrás de ese pedo venía mierda obligado. Me metí un pedo, maricón, a mi se me bajó el huevo y todo. Maricón sea la madre, aire acondicionado, papi, lo que tenía era un cuartito de eso. Se me bajó huevo la peste y había comido ravioli con manta caliente. Manta caliente. Manta caliente. Cuajito con hongo. Cabrón, en verdad en verdad cabrón. Una cosa bien mala, maricón. En ese momento estuve de servir cabrón, ese pedo. Si a la madre cabrón, en verdad yo no puedo creerlo. Es que nunca ha pasado algo así nada más que eso de cagajera de que me cagaron. Ah, pero fueron dos. ¿Dos? ¿Dos cagabichos? Sí, diferentes días. Pero no con la misma. Pues que llamo el tema y como. Pero entonces todo lo que tenía que se llamaron o planearon eso, porque para mí las dos se ríen cabrón, entonces uno por Dios, y las dos se echaron a reír por Dios. Ah, pues era Guiari con el polo pintado. Oye, lo que pasa es que ellas querían que tú las recordaras por siempre. Habrón, de verdad, de verdad. Tengo que hacer algo diferente. Una de las mujeres que más recuerdo son ellas dos. De verdad ellas saben quiénes son. Tú sabes quién tú eres. Y una de ustedes seguía a los compañeres. ¿Qué? Ahora me cagaste el bicho. ¿Y ha salido en el podcast? No, no voy a decir más nada, pero me cagó el pene. Pero tú no tienes que decir para traerla. ¿Ya tiene que pasar? ¿Cómo dijiste? Creo que sé. No, 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 no. No te quito, no te quito, no te quito. No te quito, no te quito, no te quito. No te quito, no te quito. No, olvídate de eso. Yo te digo después de otro día. Venga. Yo quiero saber, también me tienen que decir a mí porque soy quien presenta esa. No, 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 no te voy a decir el nombre de ella. Pero porque en verdad, en verdad. No, 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 no. Solamente me lo cagó. Venga, una pregunta. Si a usted le dicen, esta es una baby que tú vas a escoger para pasar una noche con ella. Tienes para escoger una linda que es mella y chumba. Una linda que es mella y chumba. Y chumba. Mella y chumba. Que mella es linda, dime a ver. Entonces tienes una feita con mucho pero tiene pelú. ¿Con cuál de ellas dos tú estarías para pasar una noche completa? Con la mella para que no me lo guayes. Bueno. Esa, pero es que la fea es fea, cabrón. Y cuando la fea se lo metes culo. Tienes mueres fea. Tienes culo. Tienes culo. Tienes culo. Tienes culo, pelú. Fe y totopelú. Si. Pero tiene culo. Pero esta no importa. Yo me voy con la flaca también. Exacto. Yo me voy con la flaca también. Oye. Espera, vamos a ver esta más difícil. ¿Linda y chumba o fe y culona? Fe y culona. Fe y culona. Linda y chumba. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el culo. Yo lo meto por el toto. A mí no. A mí me tiene que gustar físicamente la mina. No, no, no. Es que en verdad. No las pones en cuatro. No las pones en cuatro y le voy a decir. ¿No te gusta eso? Sí, ni en cuatro. Manicón de ladito así. Es loco, papi. Es verdad. Es que en verdad es la cumbita. Es que en verdad es la cumbita. Es la cumbita. Tienden a tener un tajo bien. Las culonas muchas veces no tienen el toto grande. Sí, no. Nicky, tú eres flaca, mami. ¿Qué? No, Nicky tiene una penca. Te voy a decir algo. Nunca la había visto el toto de Nicky. ¿Y cuándo lo viste? Los otros días. Sí. Sí. Se lo mandé a Lessie. ¿A mí? Sí. ¿Ese no es tu número? ¿Pero qué piensas de eso? Acho, no tiene un clase toda. Es un toto bien lindo. De verdad. Ustedes ya tienen un fan club. Tienen un toto bonito. Brutal. Y joya perra también. Acho, yo me he jalado como... Un joya perra, mi cabrón. Yo me he jalado como... Un joya perra, mi cabrón. Yo me he jalado como... Cabrón, tú. Mira, tú. Él está tranquilito en la esquina ahí. Déjenme lo mejor. A mí te digo un video a ti. Que te lo están mamando a ti. No, no, no. ¿Verdad, sí? No, pero en verdad, en verdad, yo pensé que tú harías buen contenido con el esposo de joya, maricón. Claro. Atrévete, maricón. Sí, cabrón. Tira para tu papá viene, Melvin. Eso de gratis no era. Es que no empezas a monetizarle ese c***o ya, papi. Sí. No, no. Ni coger p***o. Trágale la leche y ya. Sin hacer mucho. Me gustaría hacer un c***o. Como un juguito tan... Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Te voy a defender. Pero como los que tienen OnlyFans son ustedes, son ustedes los que pueden hacer eso. Defiéndate, Kidani, Dios mío. No, yo no voy a hablar porque... Está bien, pero escucha, Kidani. Kidani, Kidani, te voy a tomar la papá. No, 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 no. Pero escucha, papi, te voy a hacer una pregunta. A ver si tú eres... A ver si tú eres sincero. Ok, Kidani, en este momento de tu vida, viene un hombre y te dice, Kidani, yo te voy a dar 15 millones por comerte el c***o. Tú los coges o los dejas. Por 15 millones aquí yo creo que todo el mundo haría esa estupidez. No, pero... Que tú eres lindo, que tú eres lindo, dime. Tú cogerías c***o por 15 millones. No. Ah, ya lo ves. ¿Te quedas pobre siempre? Sí. Papi, si lo das de gratis. No, no le he dado. No, no le he dado. No, no le he dado. Yo lo doy porque cuando mi hermano me lo van a comer. De gratis, chaval. No, y me tienes que dar por lo menos a la mitad a mí, porque yo voy a estar viendo que mientras te comen esto... Yo no te voy a decir líder, ¡nada de balcón! Así que dale, ya tú sabes. No, será que me van a ir dividiendo los chavos, pero que te lo comen a ti también. ¿Por 15 no? ¿Cuál es el precio de tu c***o? ¿Cuál es el precio? Papi... ¿Cuál es el precio? Todo el mundo dice, papi si te das 50 millones ahora mismo. Te vas a comer el culo. ¡Acho! ¡Qué busteros! ¡Por un milloncito! ¡Bichis! ¡Bichis! Si te das 50 millones. Un millón no, pero por 15, por 50, dale. ¡Un millón cabrón! ¡Cuánto millón! ¡Qué culo! ¡Papi! ¡Un millón cabrón! ¡Un millón cabrón! ¡Un millón cabrón! ¡Te va a doler un poquito! ¡Vas para el baño! ¡Ya! ¡Cuando te vayas a relajar! ¡Cuando te vayas a relajar, tú vas a estar en un llate para atrás! Un millón. Tú eres millonario, ok. Pasa la boda de mantecado, gastaste un peso y ya eres millonario, mami. Te compraste una casa y ya te fueron 200 o 300 mil. ¡Ya no eres millonario! ¡Se te van a ver nada! ¡Con un millón! ¡Con un millón! ¡Con un millón! ¡Tú sigues con el c***o! Bueno, por 15 sí, por 5. Tú lo puedes dar tú, porque eres mujer, lo puedes dar por un millón, en verdad. Sí, sí, sí. Pero, Michael, no lo has tenido. En verdad, en verdad, con un millón es como dice este, tú vas a la tienda, te compras una paleta y ya dejas de ser un millón. ¡Y que se joda, última hora, c***o! ¿Quién sabe si a ese cabrón le gusta que te coman el c***o, verdad? ¿A quién? ¿A él? ¿Tú crees que son chistes lo que estamos diciendo aquí? No, que venga que él le entiende y se lo coma de gratis, así, ¡pam! ¿Qué, qué? ¡Pam! Una de esas c***as, eh. No hay forma, cabrón. Como que no hay forma. Si te lo afeitaste, vas a pasar la lengua. Ay, pero ya. Y no me gustó, no vuelva a pasar nada. No me gusta que se afeiten. A mí me gusta que se afeiten. Hay que afeitarse, hay que afeitarse, hay que afeitarse. Sí, sí, sí. Deja que llegue el fin de semana y les digo si me muevan el c***o en el fin de semana. Lo convencimos, se va a dejar. Tengo algo pautado a este fin de semana. Sí, un date. Un date. Mere, ¿y dónde vacilamos? ¿Aquí o a otros países así que han viajado a Estados Unidos? Acho, cabrón, en verdad, en verdad, donde yo vacilo, vi en c***o en República, c***o. Tú no vayas a... Tú no vayas a... Papi, este cabrón es... Yo vacilo con este en República, en... Acho, en Miami, que no es. ¿En cuál nos hemos vacilado más? En Miami o en República. En Miami. Pero ¿dónde eres masculino? Mira, tú puedes... Yo hablo todo el p***o para que se he parado de esta m***a. Se escucha mucho bien. Mira, en Belén, en Belén, en Miami, la Pampara es otra, maricón. En Miami nosotros estamos a otro nivel. Están más pegados que acá tú crees. No es que estamos pegados en la vida, en la que nos rodeamos. Nosotros como que quiqueamos con todo el mundo, ¿me entiendes? Hacemos sentir bien a la gente que está... Ustedes canta, bro, tú estás c***o. Sí, mami. Ustedes canta, bro. Y en Belén, en verdad, aunque tenemos un problema... Caemos cabrón a veces, caemos cabrón a veces. No, 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 lo que pasa es que la gente... Aquí en Puerto Rico la vida no nos gusta ya. En Belén, en verdad, lo que pasa es que la gente tiene como que una mala... Como que una mala imagen de nosotros. La gente piensa que como nosotros somos así... En las redes. Ya te tienes mala empatía por ahí. Es como que en la vida personal somos iguales, ¿me entiendes? Sí, cabrón. Nosotros no ni salimos ya. Ya nosotros estamos como que ya nosotros... El chiste de nosotros es... Hay muchos envidiosos y todo eso, en verdad. Porque siempre que salimos siempre los hombres están como que con esa energía como que... Ah, mi mujer, esto... Y yo no entiendo. A veces la gente sale, cabrón, si vas a salir a buscar problemas, quédate en tu casa, cabrón, porque hay gente que sale a pasarla bien, ¿me entiendes? Claro, claro, bien, verdad. Y qué sé yo. Y aunque ellos griten, patalen, eso nos quita que tu mujer nos esté ligando, cabrón, porque si tú piensas que una mujer es infiel porque comparte sexualmente o físicamente con una persona, estás equivocado porque hasta con la mente uno pega. O sea, hasta con la mente uno es infiel. Un ligar no es nada. Un ligar no es nada. Pero... Qué sé yo, cabrón, ¿verdad? Como que nos gusta más estar ahora como que nos gusta más estar close. Como que poquita gente y la pasamos súper... Te voy a invitar, Gorlon, ¿verdad? Te voy a invitar. Te voy a invitar a todos. Pero podemos hacer algo así bien... Pero en RD, en RD se va a hacer mal o mal con la cosita. No, en RD, abrón, es verdad, es verdad. Aguadate que RD... Es que en verdad es como nosotros con las colombianas. Nosotros lo dicen con las colombianas y... Cada vez que yo, por lo menos... Ustedes sienten más cariño en RD. No es cariño, por lo menos. Cabrón, es que la energía... Por eso, por eso, por eso, como que... No sientes... Tú puedes ir a una disco en RD y no sientes la Biblia que sientes aquí. Se siente eso. Acuérdate que envidioso y cabrón y celoso hay en todos lados. Pero menos. Pero, papi, yo siempre compro el pasaje de ida para ir para recuperar mi canal. Siempre compramos el de ida. Siempre compramos el de ida. Sí, madre. Siempre compramos el de ida ahí este, cabrón. Siempre en ida. Pero, mira, nosotros no tenemos mujeres. Pues, perfecto, Chile. El punto es... Yo no quiero hablar de eso, en verdad. De esos tres lugares... ¿Dónde han tenido una experiencia que ustedes digan... Claro, esto no lo puede saber nadie. ¿Ha ido para Colombia? Vamos. Sí, se te cagó los pañinos. En verdad, lo que pasa es que hay unas cosas que están pasando conmigo y qué sé ni qué. Personalidad y eso. Y yo cumplo ahora el 20 de abril. Y vamos a ir para Colombia, pero de hecho no puedo... Tengo que darle prioridad a otras cosas. Ya, a ver, ya es el 4-20. Quiero salir de mis cosas, a ver, ¿entiendes? Nos vamos a pata abajo. ¿A celebrar el cumpleaños acá? Nos vamos a ir pata abajo, tan... Que nosotros, papi, si nos ven, nos van a ver allá. Por la nieve, por allá. ¿Ahí que hay nieve? En Colombia. No. La que tú te metes por las narices. La nieve que te metes tú por las narices, porque no más ninguna. ¿En verdad? ¿En verdad? Yo, cabrón, hemos intentado ir tres veces a Colombia. Y nunca se nos dé el viaje. De algo Dios nos está salvando. La primera vez. Llegamos, papi. Después que habíamos comprado en B&B. Digo, se paró en B&B. Compró el pasaje y todo. Llegamos al aeropuerto. Y cuando estábamos ya para las maletas, nos dejaron ir porque no teníamos vacunas. La segunda vez, este cabrón estaba por otro lado. Y yo, papi, decidí irme solo para allá. Estaban esperando allá. Y cuando fue lo mismo. Compré todo. Voy de camino. Me paro en un church. Pido una comida. Pago. Y yo siempre que pago mi tarjeta, entro a mi cuenta a chequearla. No sé por qué carajo. No sé qué carajo, pero yo siempre estoy... Muchacho, cuando chequeó a la cuenta, 15 dólares, decía yo. Y ya. Decía, puñeta, 15 dólares en mi cuenta, cabrón. Y de nuevo. Y cuando entro, 15 dólares. Me habían hecho una estafa, cabrón. Me vacillaron la cuenta completa. Me tuve que quedar. Cabrón, qué bajo. Otra vez. Y ahora, pues... ¿Cuántos tenían más o menos? No, verdad. Se llevaron un par de que se las llevó. Que lo disfruten, cabrón. Que lo disfruten, cabrón. En verdad, pero no te devuelven. No te devuelven, porque por eso es un fraude. Sí, fraude. No te devuelven, papi, pero tú un mes y pico esperándolo. Sí, pero es un proceso, cabrón. Sí, eso se tarda. Un mes y pico esperando, papi. No, pero en verdad, nosotros la pasamos súper... Ok, entonces el punto para que me respondas la pregunta. ¿Cuál de esos tres lugares has tenido una experiencia que tú dices, esto no lo puede saber nadie? Papi, experiencia de cualquier forma, de cualquier manera, algo así. Sí, sí. ¿Tu experiencia sexual? Pues no, yo he estado con personas que en verdad yo no lo puedo saber nadie. No, no, no. En verdad yo también. Esa es la experiencia. Yo he estado de experiencia con gente que no lo puedo saber nadie. Porque... Nadie lo va a saber ni tampoco le va a pasar por la mente que eso... Esas son las experiencias que yo he tenido, experiencias con personas. Yo tengo un secreto bien... Que ese secreto, papi, me lo disfruto cada vez que me lo que pierdo. Sí, cabrón. Un otro secreto que nadie sabe, pero uno como que... En PR, en PR. Sí, yo tengo unos cuantos teyos secretos también. Yo tengo muchos secretos. Calle. Sí, calle que en cabo hay bebé. Entonces finalmente para continuar con la pregunta que hizo ahorita que no me la respondieron tampoco. Han hecho la rusa, correcto. Oye, yo respondí. ¿Por qué? No, ya respondimos. ¿Han hecho la rusa? Ah, la rusa no. Sí. ¿Tú la has hecho? Porque tú sé que te gustan tetonas. Yo creo que he hecho la rusa. Entonces, te encontras con una mujer que no tiene seno. ¿Cómo tú le llamas entonces a esa posición? Pues no la hacemos porque si no tiene seno. No la hacemos con los pies. ¿Y cómo tú vas a hacer la rusa con ella? Es que no hacemos rusa porque si no tiene teta no se puede hacer rusa. ¿Y con qué otra parte del cuerpo inventas la rusa? Con la nalga. Con la nalga. Con la nalga. No hacemos rusa. ¿Has hecho coger sobaco? En verdad en verdad yo tengo una fantasía. Yo quisiera que yo estuviese con una mujer y que me haga como un cabrón, como un animal. ¡Eh! Algo así, ¿me entiendes? Que empenó. Que me relinches. Algo raro, cabrón, en verdad. Una vez, cabrón, te lo juro, estoy discutiendo en un live. Yo dije, yo quiero que una bebé me haga como un animal, cabrón. Y una bebé, una me hizo como un puerco, cabrón. Pero fue inconscientemente. Riendo, o sea, algo así. Hizo. Cabrón, te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios, cabrón. El polvo se terminó. Tú riéndote, Imayo. Tú riéndote. 10 minutos riéndome, llorando, cabrón, llorando. Porque fue que yo estaba un poquito más gordo antes. Y yo estaba encima de ella y parece que se quedó sin aire por mi pipa. Yo fui viendo y ella parece que estaba ya sin aire, cabrón. Hizo. Cabrón, en verdad, en verdad. Cabrón. Eso fue que tu polvo estaba tan malo que se durmió, cabrón. Estaba siendo estúpida, ignorante. Cabrón. Mira. Vamos a darle a Kidani. Llegó ahora un aplauso. ¡Eh! 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 ¡Bravo! 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 ¿Estoy escuchando? ¿Pero que tú tienes que hacer alguna pregunta? No tengo pregunta. Te di yo. ¡Bum! 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 Y entonces... Yorei, no. No, Ale. Yorei, no, Ale. Yorei, no, Ale. Yorei, no, Ale. La pauta, la pauta. Sí, 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 sí. ¿Por qué se le iba a preguntar? Ah, una pregunta. Ah, una pregunta, ¿no? ¡Ahora pregunta, Ale! Una pregunta coherente, ¿no? De mucho más de eso. Es que ahora mismo no tengo pregunta. ahora mismo no tengo una porque estaban hablando de los invitados son los que tienen la última voz aquí por cristo nos vamos a ir personal no 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 eso es lo que pasa con ti esa vibra está muy fuerte esa energía tiene que cambiarla porque esto es un poca de los compañeros no lo voy a decir como dijo ahorita la semana que viene la semana que viene vengo con mucha incestería si ya se le hace difícil soportarme algunos por ahí me van a soportar menos no que necesitamos relevo ¡Eeeeh! ¡Vamos, Sánchez! Porque quiere salir en todos pocas. Se supone que fuera Pinch, y Kidani, y Niki. Kidani. Vamos a resolver esto. ¿Qué está pasando con él? Cuéntalo. Es que Kidani no aguanta presión. Estamos hablando, estamos kikiando entre todos. Pero es que nos ha hecho una pregunta. Pero no ha hecho una pregunta. ¡Me tiene que kikiar! ¡Están mirando! ¡Me está arrojando view! ¡Aaah! ¡Me ha arrojando! ¡Qué charro. ¿Usted se cree que yo quiera reglindarme la pauta? ¡Ah, pero no me hizo esto de la noche! Oye, oye, lo –me ha marcado! ¿A ti se ha suelto del vídeo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Yo prefiero – Tu eres pauta, tu eres pauta pa' todo el mundo. ¡Pero como lo – Pero como lo – Yo prefiero que me digan – Escucha. Yo siendo tú – Prefiero que me digan traga leche a busca palta. Yo prefiero – Kidani. Kidani. ¿Límpiate? ¡Límpiate aquí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ah, no soy yo! ¡Está bien! Mira, en verdad, en verdad, pues... Quedaniendo una pregunta... ¡Está largo! ¿Ves esto de aquello, cabrón? Que Quedan y me decían... ¡Hoy viene Jelessi, viene Michael Flores! ¡Contento! 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 ¡Está apretando! ¡Está apretando! ¡Está apretando con el bicho que está tocando la campana! ¡Está apretando! ¡Está apretando! ¡Sí! ¡Porque siempre es la misma mierda! ¡Aquí se apretan! ¡No me apretan! ¡No me apretan! ¡No me apretan! ¡No, Nicky! ¡Contento! ¡Se le va a apretar! ¡Está apretando con Jorel! ¡Se le va a apretar! ¡Me avisan! ¡Me voy a poner bien insectos, cabrones! ¡Se lo juro por Dios! ¡No! ¡Pero insectos! ¡No me apretan! ¡Porque las insecterías son pa' Kidani! ¡Aquí es pa' Kidani la insectería! ¡Vamos a ver los insectos! ¡O blanco o negro, cabrón! ¡Y yo creo que aquí todos estamos vestidos de negro! ¡O blanco o negro! ¡A mí te gustan los blancos! ¡Alecha! ¡Alecha! ¡Vamos a seguir hablando! ¡Ya le montaron estos dos pendejos! ¡Esta echando! ¡Alecha! ¡Alecha! ¡Pues yo los conozco fuera de aquí! Si tú fueras un insecto, ¿qué insecto tú eres? ¿Qué insecto tú eres? No voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. ¡Oye, escucha, escucha! ¡Él no quiere hablar de eso! ¡Chupamos la leche! ¡Es un insecto! ¡Él no quiere hablar de eso! ¡Él no quiere hacer preguntas! ¡No quiere hacer nada! ¡Él está ocupando un espacio! ¡Voy a hacerle una pregunta! Entonces, ¿qué planes futuros usted tiene? ¡Túpida! 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 ¡Ven a ver a Kidani! ¡Pasá nada tú también! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Qué opinas tienes! ¡Kidani! ¡Kidani! ¡Kidani hoy de verdad tiene un 5! ¡Ya no quiero dañar el Pocca canto de Dios! ¡Pero no lo apoyen! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Qué opinas de él! ¡No, Kidani tiene un 5 hoy! ¡Hoy se está aportando! ¡Hoy está sacando el niño para el criado de nuevo! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡No certificamos! ¡No está corriendo personal! ¡Papi, todo el mundo en los comentarios lloraera, lloraera, lloraera! ¡Loraera, lloraera, lloraera! ¡Loraera, lloraera, lloraera! ¡Loraera y vaquita, 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 vaquita! ¡Y lloraera en los comentarios! ¡Vaniti y lloraera! ¡Papi, ¿por qué no vaquita? ¡Por toda la leche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabrones! ¡Acho, en verdad! ¿En verdad? ¡En verdad, en verdad! ¡No, no! ¡Iban a estar tranquilos hasta que no hicieran esto! ¡No, no! ¡Iban a estar tranquilos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aquense juntos al lado de Skari! ¿Kabón? ¡Yo estoy viendo él estaba por allá! ¡No lo metan, no lo metan! ¡No lo metan! ¡No lo metan! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí para mochar para la cámara! ¡Abre ahí para mochar para la cámara! ¡Acho! ¡No pueden ver a aquel niño! No, no me pueden ver tranquilo. No me pueden ver tranquilo. Dale, pero es que estamos en un podcast que todo el mundo... Estás llorando a ver, cabrón. Hablar. Estamos quiqueando. Quiqueando. No, papá. No pueden ver a uno tranquilo. Tuviste sexuinal antes de venir al podcast. Que te noto como que no sé. No pueden ver a uno tranquilo. Pero, 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 pero. Le tiran a lo suyo. No, 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 no. Yo no estoy llorando. Yo no estoy llorando. Yo no estoy llorando. Estoy haciendo una advertencia. ¡Eh, advertencia! ¡Eh, eh, eh! Ya, papi. Ya se, se fue el hurry. No tienen a quien tirarle. Vamos a tirarle a todo el mundo aquí. Compateres, compañeres, 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 compañeres. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Qué duro guía, mi cabrón! ¡Buah! ¡Qué loco, cabrón! Ese tiempo nosotros nos montábamos así. ¡Claro, cabrón! ¡Ya lo hago la mierda para que vaya y me lo acabo así! ¡No, usted quiere ir a también! ¡No, vacilen! ¡Vacilen! ¡Vacilen! ¡No, pa' no quiero mamonerías por ahí! ¡Quero! ¡Espérate! ¿Que no quieres qué? ¿Que no quieres qué? que te pasas mamando que te pasas mamando divulgando Kieran y estas personal te vas a dejar no estas personal ya van dos estrellas tiempo 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 tu estas personal con Yoreli le vas a quitar un novio a Yoreli le vas a quitar un novio a Yoreli Me va a coger el un babycito, no eres tuyo, Lesslie. Yo le cantaría como que... La gallina tuveca, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Me cago en la campanita. Tú eres el nuevo hurri tú. ¡No! ¡Dale! ¡Un, dos, tres! ¡Compañera, compañera, 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 compañera! ¡Dale, no, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué partida! ¡Lara Cruz! ¡Lara Cruz! ¡Gracias! ¡Lara Cruz! ¡Compañera, compañera, compañera! ¡Mi gente, gracias! Estaba el loco, estaba el loco de eso, estaba el loco. Estaba el loco de eso. ¡Lara Cruz! 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 ¡Lara Cruz!